El ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo, el gobernador William Villamizar Laguado, alcalde de la región y veedores municipales, se reunieron en el salón Eustorio Colmenares, donde se dio a conocer el avance del proceso de delimitación del páramo de Santurbán, teniendo como fundamento básico la protección del agua y la preservación del medio ambiente. Hemos concluido que si se hace un trabajo en equipo con los alcaldes, con los propietarios de predios en el páramo, que serían los afectados, con la gobernación y el ministerio, pudiéramos llegar al final del proceso en forma exitosa y esa es la tarea que se nos ha encomendado en el día de hoy. Por eso registramos con satisfacción la presencia del señor ministro, el avance en todas las tareas que se tiene y la voluntad que hay por parte de los alcaldes, de los veedores, de los personeros, del ministerio y de toda la comunidad, en que al final se beneficie la naturaleza, el agua, pero también que se puedan beneficiar las comunidades. Consideramos que hay oportunidad para poder discutir las inquietudes que puedan tener tanto las comunidades campesinas como algunos activistas ambientales y también en general la comunidad del norte de Santander, que obviamente está comprometida a que se mantenga ese activo ambiental. Nosotros hemos estado recogiendo las preocupaciones de la comunidad campesina en el norte de Santander, hemos hecho muchas sesiones de trabajo en diferentes localidades, sobre todo en Pamplona se han hecho varias. Se han incorporado estas preocupaciones a instrumentos legislativos como el proyecto de ley de páramos que se tramita en el Congreso, los lineamientos de delimitación de páramos que están próximos a salir del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la zonificación y planes de manejo. Nos parece que el liderazgo que ha demostrado la Gobernación del Norte de Santander y la Corporación Autónoma Regional Corponor en el propósito de ser esos garantes para que el Ministerio de Ambiente logre la implementación del fallo de la Corte Constitucional en el Norte de Santander, en lo que corresponde al páramos de Santander en esta revisión de la delimitación. Va a ser un modelo desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobernantes, desde la posibilidad amplia para que se logre una participación de las personas y los territorios afectados y que obviamente haya una verdadera participación ciudadana con las veedurías. Vamos a demostrar ese sentido de pertenencia, de responsabilidad, de decencia. Somos muy optimistas en que vamos a tener un producto al final de este proceso. Gracias por ver el video.